¿Qué tal? Buenas tardes, es martes 13 de febrero y le tenemos un avance informativo del trabajo legislativo. Comenzamos. El Senado de la República discutió la inclusión del derecho a la memoria en ley general en materia de desaparición forzada, que tiene como propósito garantizar la reparación del daño y la no repetición a familiares de las víctimas. En conferencia de prensa, el diputado Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que este órgano de gobierno convocará aforos para analizar tanto las propuestas de reforma del Ejecutivo como las que sean planteadas por los grupos parlamentarios. Estos ejercicios de discusión sobre las reformas del Ejecutivo Federal y de los grupos parlamentarios se realizarán del 19 de febrero al 15 de abril, así lo anunció el coordinador de Morena, el diputado Ignacio Muir, quien expuso también que se realizarán encuentros bicamerales, cinco foros, en el interior del país. En el marco del 80 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Canadá, el Senado develó una placa conmemorativa. La presidenta de la mesa directiva, la senadora Ana Lilia Rivera, destacó la importancia de la diplomacia parlamentaria entre ambas naciones. A 17 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Comisión para la Igualdad de Género realizó un foro para reflexionar sobre los pendientes de la agenda a favor de las mujeres. En el marco del 77 aniversario del derecho de las mujeres a votar y ser votadas a nivel municipal, diputadas y diputados coincidieron en que se trata de un hecho clave para la vida democrática del país. Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron la ruta de dictaminación de la Ley Federal de Ciberseguridad. El proyecto contempla reuniones de trabajo con titulares de la Sedena, Secretaría de Marina, Hacienda, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Comisiones del INE aprobaron ampliar hasta el 25 de febrero la fecha para tramitar el registro y la credencialización de las y los mexicanos en el extranjero. Se contempla incrementar de 1.000 a 1.500 los registros de posibles votantes en las 23 sedes consulares. Gracias por su atención. Recuerde que lo esperamos con todos los detalles en nuestros diferentes espacios informativos de noticias del Congreso. A las 8 de la noche por el 45.1, a las 8.30 por el 45.2 y a las 9 de la noche por el 45.3. También lo invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales. Hasta pronto.